Cervecina Cervecina, licor amargo Eres culpable de mi desgracia Cervecina, licor amargo Eres culpable de mi desgracia Por donde voy siempre te encuentro Quiero olvidarte y no me dejas Por donde voy siempre te encuentro Quiero olvidarte y no me dejas Música Por tu culpa cervecito He perdido a quien más amaba Música Por tu culpa cervecito He perdido a quien más amaba Ahora me encuentro abandonado Por mis amigos y familiares Ahora me encuentro abandonado En la miseria y en la pobreza En las cantinas ando tomando Esta mi vida se va acabando En las cantinas ando bebiendo Esta mi vida se va terminando En las cantinas ando tomando Esta mi vida se va acabando En las cantinas ando bebiendo Esta mi vida se va terminando Diamante a ti no te cantará Diamante a ti no te hará gozar De millas de noche te bailarás Este viento fenomenal Diamante a ti no te cantará Diamante a ti no te hará gozar De millas de noche te bailarás Este viento fenomenal Diamante a ti no te amas de nadie se va acabando Andre 1500 Diamante a ti no te americano Demacia a ti no te hará gozar De millas de evas de dollarnes De millas de cosas te bailarás Death